Te tocaré tan lento, que bailaríamos un tango Yo me pongo cursi, como una canción de mango Yo fruto de un mango, tu fruto divino Todo me sabe amargo, después de un beso como el vino Yo si te adivino, tu sonrisa va conmigo Cuando discutimos, mi tristeza es testigo Yo se que nos amamos, aunque no nos tengamos Ven toma mis manos, y no la sueltes en vano No somos amigos, de frío soy tu abrigo Tú eres la receta, cuando me das una jaqueca Tu cuerpo mi remedio, y después un gato al medio Quiero estar contigo, y de tu padre ser amigo Todo lo que he vivido, fue pa' aprender a estar contigo Siempre yo estoy loco, pero acuerdo cuando te toco Tus manos en mi cara, me conforta tu mirada Cuando pierdo los estribos, y me duro por casi nada Juntos no nacimos, pero juntos no morimos Baby solo dilo, y voy por Moisés Sanilo Puede ser un niño, o también una niñita Tarde de domingo, le cocino papa frita Pa' ti soy el mismo, de aquella primera cita Dime señorita, como es que el sueño tú me quitas Una sonrisita, y no metemos a la camita Hacer cucharita, con la patita calentita Dime señorita, con la patita calentita